Esta es la semana que denominamos de prevención de adicciones, cada año esta semana tiene diferentes consignas de trabajo. En esta oportunidad vamos a hablar o vamos a hacer hincapié en hábitos saludables. Ustedes saben que con motivo de la pandemia muchos de esos hábitos saludables los que estamos retomando hoy, como la actividad física, por ejemplo, la alimentación saludable, los controles periódicos de salud. Todas estas cuestiones relacionadas al cuidado personal, al cuidado individual, al cuidado colectivo, son la consigna de esta semana de prevención de adicciones como una herramienta fundamental en ese sentido. Sí, la semana arranca hoy y es del 22 al 28 de junio. Es el quinto año consecutivo que se vienen realizando actividades en toda la provincia a través de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, junto a los municipios que adhieren a esta red. Y uno de los municipios que adhieren a esta red es el municipio de Belville y el lugar donde funciona es acá en el CAS Belville, Constitución 47. Como decía el doctor, fue una buena idea esto de impulsar la cuestión de mejores hábitos, más salud. Todas cuestiones inherentes a no solo la salud física, sino a la salud mental de la población. Como son la actividad física regular, repensar ciertos hábitos como el uso de la tecnología, repensar ciertos consumos, por ejemplo el consumo de alcohol, de cigarrillos, que son las drogas más consumidas por parte de la población. La necesidad de retomar vínculos sociales como una cuestión muy importante para la salud mental de las personas, generar nuevos lazos, generar nuevas amistades, conservarlas, poder hablar de los conflictos que tenemos, sea con un profesional, sea con el entorno más próximo de la persona, sea con el grupo de amigos, y un sinfín de cuestiones que hacen a la salud mental y física, que no corren por carriles o puestos, sino que se complementan. Es decir, no existe salud mental sin salud física y no existe salud física sin salud mental. De lo que he podido leer acerca de los datos, se ha corroborado que ha existido un aumento en el consumo de alcohol y psicofármacos. En el primer momento del confinamiento, una disminución del consumo de drogas ilegales por dificultad en el acceso. Pero una vez que varias actividades se fueron liberando, también fue volviendo a la normalidad el consumo, por ejemplo, de cocaína, éxtasis, marihuana y demás. El contacto con la tecnología, con las pantallas, ¿se está constituyendo también en una adicción? ¿Y cómo influyó también la pandemia en esto? Bueno, por supuesto que el consumo de tecnología y de pantallas durante la pandemia y a raíz del confinamiento se ha visto aumentado. Por supuesto que el acceso de exposición a pantallas, sea un celular o un televisor smart, es nocivo. O sea, eso la población lo debe saber por un sinfín de circunstancias que se podrían explicar desde el punto de vista psicológico, lo podría explicar un neurólogo, lo podría explicar un psiquiatra, pero no quiero explayarme en eso porque por ahí puedo volver un tanto confuso el mensaje, pero simplemente hacerle saber a la población la importancia de rever un poco sus hábitos en torno a también el uso de la tecnología, que de ninguna manera estar expuesto a una pantalla durante 12, 14, 15 horas puede ser algo beneficioso.